¿Qué tal viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por Descubrir. Ya sabéis que Vietnam se suele asociar tristemente al tema de la guerra y nosotros estamos intentando explicar en la medida de lo posible qué pasó en las últimas guerras, sobre todo del siglo XX, entre Vietnam y principalmente Francia y Estados Unidos. Entonces ya sabéis que hemos hecho ya un vídeo en Ho Chi Minh, hemos hecho otro vídeo en la zona desmilitarizada y este va a ser el tercer y último vídeo relacionado con la guerra. ¿Y dónde va a ser? Ahora vamos a, bueno pues en la ciudad de Hanoi. Eso es que vamos a hacer dos visitas, viajeros independientes. ¿La primera de ellas? La primera de ellas aquí en el Museo de la Guerra. Eso es, viajeros independientes, con lo cual vamos a pagar las entradas que valen 40.000 por persona, 50.000 entrar cada una de las cámaras y ya para adentro. La exposición, viajeros independientes, la verdad es que está siendo bastante entretenida. O sea, combina objetos con plataformas, con mapas, con fotografías. O sea, en eso no nos podemos quejar. Y hay que decir que se centra principalmente en la exposición de armamento. Armamento por una parte soviético y chino, o sea, del bando comunista, y por otra parte francés y americano. ¿Qué qué bando? Pues del bando capitalista. Así que viajeros, seguimos enseñando. Y la parte de exposición interna es pequeña. La de fuera es el todo. Y sobre todo, la colección que no os podéis perder, como os hemos dicho, es la del exterior. ¿Qué encontramos en el exterior? Bueno, pues aviones, avionetas. ¿Algún helicóptero? Helicópteros, tanques de guerra, jeeps, un montón de cosas. Muchas cosas. Y esas metralletas grandotas con las que disparan en la guerra. Y no lo parecía, hay viajeros independientes. Y todo ello junto a una torre muy emblemática y de bastante tiempo antes de la antigüedad. Pero no sabemos exactamente cuál es el momento. Pero esa sobre todo es lo que nos parece más interesante de visitar. Sí, está súper bien. Está interesante. Y la segunda parte de viajeros dependientes de lo relacionado con la guerra de Vietnam aquí en la ciudad de Hanoi. Bueno, queremos darle un poquito un vuelco, porque habitualmente estamos conociendo visitas donde las víctimas son los vietnamitas. Hay que decir que es verdad que era el país de ellos y vinieron aquí a molestarles un rato. Pero lo que vamos a conocer ahora es una prisión que ¿cómo se llama? Se llama, bueno, Howl Law. Pero se la conoce como el Hilton de Hanoi. Eso es, porque aquí principalmente se guardaban los prisioneros americanos de Hanoi. Los prisioneros estadounidenses, mejor dicho, para ser concretos. Con lo cual vamos a meter. Nos estamos dando cuenta de una cosa. Sí. Y es que esta prisión sobre todo se utilizó un poco antes de los americanos y es cuando estaban los franceses, en ese momento. Que también metían aquí los franceses a los vietnamitas. O sea, estaban joder por todos lados. Si no era una cosa, era la otra. Sí. Y ahora estamos viendo una de las salas, estamos viendo también varias imágenes en las que demuestran las condiciones de vida. Que teniendo en cuenta que estábamos en el 1930 o por ahí, pues ya la vida era complicada. O sea, que la cárcel peor todavía. ¿Y cuánta gente llegó a donde era? Aquí llegaron a haber hasta 2.000 presos en un último momento. Increíble, ¿eh? Esto era que no podían ni respirar. Antes de irnos viajeros dependientes de la prisión, que ya nos queda poquita visita, comentaron una curiosidad muy curiosa. Sí, porque no le habíamos venido nunca de ninguna prisión. No, y es que se ve que era una presión que no era muy buena, porque la gente se escapaba. Además hacía unos túneles debajo de tierra. ¿Y cuántos escaparon? Ni 10, ni 20, ni 40. No, no, cientos de cientos llegaron a escapar. O sea, que hablamos de bastante gente, teniendo en cuenta que la prisión llegó a su máxima capacidad con 2.000, con lo cual hablamos de un porcentaje bastante alto. Y después, antes de irnos, queremos hacer la reflexión de que la misma prisión está actualmente repleta de tiendas. Yo creo que he contado como dos o tres de recuerdos de cualquier tipo. No de recuerdos de cosas de la guerra o de la prisión, ¿eh? O sea, tiendas con el gorrito típico, con el... A nosotros personalmente no nos gusta. Otros dirán, wow, qué capacidad de superación que tiene el pueblo dinamita. Pero yo creo que hay ciertos lugares y ciertas de esto, que ponerte a vender eso cuando además el resto de la ciudad ya lo vende, pues creo que no es necesario. Sí, es muy raro, es un poco chocarte, pero bueno, cada uno tiene su forma de pensar. Y esto es otro país y así es como lo hacen ellos. Pues ya hemos acabado, viajeros, este pequeño vídeo que queríamos dedicar al tema de la guerra Vietnam en esta situación en la ciudad de Hanoi. Queríamos hacer una pequeñita evaluación. Sí. Nos ha parecido, la verdad, bastante, bastante guay. O sea... Ha sido muy interesante. Prácticamente de lo que más nos ha gustado de toda la ciudad de Hanoi. Sí, el museo de la guerra muy chulo. Muy chulo. Hay que decir que está repleto de armamento y que probablemente sea el museo de Vietnam que más cantidad de aviones y de tanques acumule. Más incluso de los que tiene el museo de la guerra de Ho Chi Minh, de la ciudad del sur de Saigon. Y el mejor museo sería una fusión entre el de Ho Chi Minh y el de Hanoi y ahí sería el museo de la guerra perfecto. El museo de Ho Chi Minh es un museo más para salir emocionado y salir diciendo, wow, cómo se pasaron en la guerra de Vietnam. Sí. Y este museo de la guerra en Hanoi, pues hay que decir que es más para mostrar el tipo de material que se usó de guerra, los tipos de... O sea, los dos se complementan uno con el otro. Se complementan mucho. Y la cárcel, que es lo que acabáis de ver ahora, hay que decir que está bastante bien, hace bastantes recreaciones. Ha sido una sorpresa ver que al final la cárcel sobre todo está dedicada a las torturas que hicieron los franceses a los vietnamitas. Y que de verdad que lo recomendamos, la visita a los dos. A los dos lugares, porque de esa manera se complementan las dos. Así que viajeros independientes, ya será el último de la guerra que hagamos aquí en Hanoi y en todo Vietnam. Y que os damos besitos y agradezco a todo el mundo. Y que todavía queda un vídeo más de la ciudad. Muy, muy especial, de cositas muy entretenidas que podéis ayudarles. Sí, esperamos que os guste muchísimo. Así que viajeros, besitos y nos vemos. Hasta la próxima. Hay que decir que estamos ya en nuestro segundo día en Hanoi. Y entonces lo que vamos a hacer es demostraros que fuera del All Quarter, siguen habiendo un montón de lugares por conocer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!